En este quinto domingo del tiempo de Pascua, los invito para que leamos juntos el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera Vic, y mi Padre es el Labrador. A todo Sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los Sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el Sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, y así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La página que leemos hoy, está tomada del conjunto de los discursos de despedida de Jesús. Así los llamamos. Y que se encuentran en el Evangelio de Juan, entre el capítulo 13, versículo 31, y el capítulo 16, versículo 33. Se trata de palabras que el resucitado, vivo y glorioso, le dirige a su iglesia. La iglesia de todos los tiempos. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el agricultor, el labrador, el viñador. Así empieza. Suena bello, el texto original, en griego. Para el pueblo de la Biblia, veamos esto. Para el pueblo de la Biblia, la vid era una planta muy familiar. Lo era junto con el trigo y con el olivo. Y caracterizaban los tres, la vid, el trigo y el olivo, los paisajes, las plantaciones todavía hoy de la tierra de Israel. Estas plantaciones, que a lo largo de la historia, fueron decisivas en la conformación de la cultura agrícola de Israel. Muy particular para este pueblo que era originalmente y esencialmente un pueblo campesino. Pero, además, como dice el Salmo 104, en el versículo 15, La vid es la planta de la que proviene el vino que alegra el corazón. Y, por lo tanto, el símbolo de una vida abundante y gozosa. Y es así como la imagen de la viña, en relación con su viñador, con su agricultor, llegó a convertirse en una imagen identitaria para el pueblo de Israel. Así como la imagen del rebaño con relación al pastor, también la imagen de la viña con relación al viñador. Dos imágenes, además, las dos representan bien la identidad de Israel. Pero hoy estamos profundizando esta segunda, la de la viña. En la tradición de Israel, la comunidad del Señor quiso denominarse a sí misma la viña, la viña del Señor. Dice el Salmo 80, en los versículos 9 al 12, La viña escogida, arrancada de Egipto y trasplantada a la tierra prometida por el mismo Dios. Más aún, como dice Isaías en el capítulo 5, sobre todo el versículo 4, esta viña cultivada con tanto empeño y con tanto cariño, de la que Dios esperaba que produjera sus mejores frutos. Entendemos ahora la grandeza de la afirmación de Jesús, en la que Él se atribuye a sí mismo ser esa viña. Yo soy la vid, Egoe y Mige Ampelos. Yo soy la vid. Pero le agrega el calificativo al etiné. La verdadera. Yo soy la vid, sí, pero la verdadera. Y podemos percibir aquí un eco bíblico importante, que viene de Jeremías en el capítulo 2, versículo 21, en la versión griega. La set payinta. El oráculo de Jeremías dice, Yo te planté como vid verdadera. Y ahí está el término al etiné. Yo te planté como vid verdadera. Bueno, ¿qué quiere decir Jesús entonces cuando afirma, Yo soy la vid verdadera? Hay un primer sentido que parece evidente. Jesús se define a sí mismo como el Israel auténtico, plantado por el mismo Dios. Jesús afirma representar en sí mismo a todo el pueblo de Dios. Él es la vid verdadera. Y Dios, a quien Jesús aquí con mucha audacia llama mi padre. Y Dios, mi padre, es el viñador, el que la cultiva. Pero el sentido de esta frase es todavía más profundo. Miren, en algunos pasajes de la predicación profética del Antiguo Testamento, se había dicho que Dios es el viñador, que ama a su viña. Pero que Dios se sentía frustrado por esta viña. Lo leemos en Isaías 5, 1 al 7, en Jeremías 2, 21, 5, 10, 6, 9, 8, 13. Bueno, se nos ha dicho que Dios era el viñador que lloraba por esa viña, que otrora fue exuberante, magnífica, cargada de barras, de mucha uva, dorada al sol. Pero que ahora era un campo arrasado, desolado. Una nación destrozada, infelizmente por, en aquella época era así, por líderes corruptos, incapaces de llevar adelante la vida del pueblo. Además, expuesta a los enemigos extranjeros. Una nación destrozada. La viña estaba en el suelo. Oseas, capítulo 10, versículo 1, o Ezequiel, capítulo 15, versículos 1 al 8. Y el pueblo de Dios, la viña, invocó a su viñador para que viniera a restaurarla. Salmo 80, en los versículos 13 al 17. Y a esto vino Jesús. El Jesús que ahora se presenta diciendo, yo soy la vid, la verdadera. Pues sí, Jesús, el Mesías de Israel, es la viña. La viña que recapitula en sí toda la historia del pueblo de Dios. Jesús, asumiendo en él sus fracasos, sus caídas, los sufrimientos de todo este pueblo. Su venida es el testimonio del amor fiel de Dios. Este Dios que en su inagotable misericordia, renueva la alianza con su pueblo. Pero Jesús representa también a esa viña que es su comunidad. Él es el tronco y los creyentes, sus seguidores, los discípulos, son los sarmientos, las ramas. Y por eso Jesús, en el versículo 5, dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. La planta de la vid, esta vid, desde la raíz hundida en la tierra, hasta sus uvas doradas, al sol radiante. Esta vid es siempre una, y de punta a punta está vivificada por una sabia, una sabia que la circula, que la irriga completamente y que la hace exuberante de vida. Y Jesús agrega, y mi padre es el viñador. El padre viñador cuida de esta cepa, porque tiene claro su propósito, que dé abundante fruto. La cuida labrando la tierra, cultivándola, y luego podándola vid y recogiendo los frutos. Y me llama la atención esto de la poda. Dice Jesús, en el versículo 2, Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé todavía más fruto. La poda es una operación que el agricultor hace en invierno. En un tiempo en el que la vid no tiene hojas. Y cuando da la impresión de que está muerta. ¿Y para qué lo hace? Lo hace para que la vid no disperse la sabia. No sea que resulte produciendo harto follaje, a lo mejor brotes frondosos, pero sin parra, sin fruto. Una vid debe dar racimos grandes, jugosos, bien formados, nutridos hasta la maduración. Cuando el agricultor poda, la vid llora, literalmente llora, donde se corta, hasta que la herida se cura y cicatriza. Esta poda, como podemos ver, es una operación dolorosa para la vid. Hay sarmientos que se cortan y se tiran fuera del viñedo, allí se secan y luego, como era costumbre antiguamente, la quemaban. Jesús se permite decir que su Padre Dios también lleva a cabo esta poda. Que la vida que Él es, Jesús, requiere ser limpiada. Y que por lo tanto debe experimentar en su propio cuerpo las heridas causadas por las ramas podadas de Él. Y es la misma Palabra de Dios la que hace esta poda. Así lo dice Jesús. Porque ella también es espada que corta, que separa. A ver, ¿no fue esto lo que Jesús dijo en el lavatorio de los pies? Allí dijo que la Palabra de Dios había limpiado a su comunidad. Cuando Jesús dijo a Pedro, no todos, ustedes están limpios, pero no todos. Y esto fue más evidente con la salida del cenáculo por parte de Judas, el traidor, la noche antes de su pasión, en Juan, en el capítulo 13, versículo 30. Y con todo esto, para los discípulos de Jesús, sigue siendo una poda necesaria. Dice que a quien da fruto todavía lo poda para que dé mucho más. Y esto es bello. Los discípulos de Jesús estamos llamados a seguir siendo sarmientos de la vid que Él es y a dar más y más fruto. Pero, vuelvo sobre el punto. Notémoslo bien. La Palabra es la que limpia. En griego se dice katairo. Katairo. Purifica. La Palabra purifica a la comunidad de los discípulos de Jesús en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque ella es como espada de doble filo. Pero, recordamos ese pasaje de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Espada de doble filo que corta la rama estéril. Que poda la rama que a veces pinta exuberante. Mucha carita. Pero, en realidad, es estéril. Y de esta manera, porque no se compromete. Por eso es estéril. No da fruto. Y de esta manera, el Señor prepara una cosecha buena y abundante. Y para que este proceso sea posible, es absolutamente indispensable el permanecer en Jesús. Veamos el versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Miren ustedes cómo se repite. Casi que repica. El verbo permanecer. Es el término clave en el Evangelio de hoy. Permanecer. Meno se dice en griego. Un discípulo es uno que permanece en Jesús. Así como Jesús permanece en él. Y esto se logra cuando las palabras. Cuando las palabras del Maestro le habitan. Permanecer. Atención con esto. No es solamente estar ahí. Sino generar una circulación de vida. Una comunicación en y con Jesús. Como vasos comunicantes. Hasta el punto de vivir de la misma savia. De la misma vida suya. Permanecer. No es simplemente perdurar en lo que se es. Como si se cayera en una pasividad paralizante. Es un peligro de la vida cristiana. Un frasquito de formol siempre los mismos. No. No señor. No. Es más bien una dinámica continua de crecimiento. Es una dinámica en la que la vinculación con la persona de Jesús por el creer y por el amor va creciendo y desarrollándose más y más como una comunión perseverante y fiel. Esto es como un convivir con Jesús. Yo vivo en él y él vive en mí. Y este permanecer de Jesús en mí y yo en él es una condición absoluta, necesaria para estar en comunión también con el Padre Dios. Solo en la medida en que permanecemos en Jesús y él en nosotros estamos en Dios, en el Padre Dios. Claro. Así como Jesús ha dicho que no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre. Esto Jesús lo subrayó mucho en este Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, versículo 30 y muchos otros pasajes. Pues tenemos el equivalente. Tampoco el discípulo puede hacer nada sin Jesús. Sin mí no pueden hacer nada, dice Jesús en el capítulo 15, versículo 5 de Juan. Sin mí no pueden hacer nada. Escuchemos la frase completa del versículo 5. Yo soy David, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque sin mí no pueden hacer nada. Nada. Solo en Jesús está nuestra posibilidad. Con él podemos todo. Y claro, sin él nos estancamos, nos secamos, no llegamos lejos. ¿Qué pasa sin él? ¿Qué pasaría sin Jesús? Pues cada uno de nosotros, los discípulos de Jesús, somos como sarmientos que si no damos fruto, nos separamos de la vid y resulta que nos secamos y somos arrojados al fuego, como dice el versículo 6. Y esta palabra de Jesús también nos recuerda que no le corresponde a nadie, a ninguno de nosotros, podar. Quiero decir, separar a nadie. Desprender esas ramas que son los otros. Esto solo le compete al Padre Dios. Solo él lo puede hacer. Dos veces Jesús lo dice en el pasaje de hoy, en el versículo 2 y en el versículo 6. No es lo nuestro cortar a nadie, separar a nadie. Solo Dios. Y en esta palabra Jesús también nos recuerda que no hay que olvidar que un viñedo muchas veces puede llegar a llenarse de hojitas, multitudes. Volverse exuberante de ramas verdes. Pero corriendo el riesgo de que esto no sea más que follaje, sin llegar a dar frutos. Y para esto es absolutamente necesario que la palabra esté presente en la vida de cada discípulo, con todo su poder y con todo su señoría. Pero, como dice en el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Quieres más? El primer fruto es que tu oración es escuchada. Pero también están muchos otros frutos. Frutos de reconciliación. Frutos de justicia. Frutos de fraternidad. Frutos de colaboración. De servicio en el mundo. ¿Qué importante es este permanecer? Vuelve a leer el texto y ve subrayando todas las veces que aparece el verbo permanecer y verás. ¿Qué importante es? Pero de vez en cuando somos testigos de momentos tristes, de hermanos que se van, dolorosas separaciones de la comunidad, incluso del señor, gente que se va del mismo camino del señor. Qué triste. Algunos sarmientos, desprendidos de la vid, infelizmente, terminan secándose. No gozan de esto que comunica la viña fecunda y viva del señor. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando los cristianos, o sea, los bautizados, los que hemos sido injertados en la vid por el bautismo, cambiamos el amor por el rencor, por la enemistad, por el egoísmo. En lugar de construir, destruimos. Y entonces queremos vivir un cristianismo, sí, a lo mejor, admiradores de Jesús y hasta anunciadores de Jesús, pero a mi manera, a nuestra manera. Terminamos cultivando la idolatría de nuestra propia imagen. Esto pasa también cuando uno se separa de la comunidad, dándole la espalda a la fraternidad. Sucede incluso cuando dejamos de captar el don de la hospitalidad eucarística de Jesús, cuando dejamos de comulgarlo. Este Jesús que nos ofrece su cuerpo y su sangre para que su vida esté dentro de nosotros. Ya lo habíamos leído antes, en el discurso del pan de vida, en Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ya, esto del permanecer viene de atrás. Y fue inicialmente una propuesta eucarística. Pues sí, si uno está unido a la vid, si cada uno de nosotros se alimenta de esta savia vital, entonces se podría esperar lo mejor, el dar fruto. Más aún, gracias a la purificación recibida por parte del Padre nosotros, daremos más y más fruto bueno, fruto abundante. Y es así como precisamente concluye el texto que leemos en este domingo. Versículo 8. En esto, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y sean discípulos míos. Bueno, este es el evangelio de este domingo. Te invito a profundizarlo. Te invito a escuchar y acoger esta proclamación del Señor Jesús. Somos invitados hoy para que confirmemos nuestra fe en Él, para que vivamos unidos con Él en una misma circulación de vida. Y estamos llamados, en última instancia, a abrirnos por su gracia para dar abundante fruto en compromisos concretos. Hay una fuerza de vida que lo cambia todo, que lo sostiene todo, que lo nutre todo y que nos lleva a la plena realización. Esta vida única y verdadera que somos con Jesús es el Espíritu Santo. Esta es la sabia, el Espíritu Santo. También está en la palabra que nos habita, porque Él es el Verbo. Es su cuerpo y su sangre que nos nutre, sabía vital en cada Eucaristía. Sí, ahí recibimos esa sabia para esta vida y para aquella vida que no conocerá fin. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.